Es que nadie está diciendo que esté mal, Santi, nadie está diciendo que sea real. Pero sí, 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 están diciendo que lo funaron. Pero pues lo funaron y ¿qué hacemos nosotros? Es apoyarlo, decirle a mí, por favor, venga. Pero es que eso ya pasó la funa, Santi, la funa ya pasó, mensupe. Hace como tres años, dos años. Hace como dos años. No me he salvado para apoyarlo.